es algo espectacular y este clima que nos regala dios nada que envidiarle a carlos panes mar del plat no la verdad que no lo nuestro es mucho mejor recomendada asamblea de los auses que vengan todos que vengan todos es algo impresionante impagable un abrazo crack un beso un abrazo los quiero mucho a todos éxitos debo también y buenas buenas mis payas romeos como están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo paya vídeo y en este caso no lo van a creer donde estoy estoy en una localidad que se llama san blas de los sauces pero no vine cualquier día viene especialmente hoy porque se festeja el 3 de febrero el santito de las gargantas el santito de las gargantas donde vienen muchos promesantes muchos peregrinos a hacerse bendecir las gargantas para que mejoren en su voz por si tienen alguna enfermedad etcétera etcétera así que bueno la gente de aquí es muy creyente viene gente de todo el país hay lugares gastronómicos hay lugares como como peñas o algo así pero bueno para eso quédense en este paya vídeo suscríbanse a mis redes sociales que los voy a dejar por acá el costadito boom así que bueno espero que les guste y después vamos a ir a recorrer lo que es el balneario pero dando lucas pero eso más tarde ahora disfruten de lo que es san blas de los sauces y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es la gente buena onda. Dije que elijan un capitán y lo eligieron al señor. ¿Cómo es su nombre, señor, capitán? Mira, me llamo Jorge Omar Luna. Soy el yerno de esta señora que es el tronco del árbol genológico que está quedando de toda la familia. Somos prácticamente 200 los integrantes de la familia. Por lo que se ve, sí, son bastantes, son bastantitos. Tienen 15 hijos distribuidos por todo el país, porque hay gente en el sur, en todos lados. Pero bueno, acá en los juntos... ¿De dónde son ustedes? De acá, prácticamente de San Blas de los Sousas. Somos todos de San Blas de los Sousas. De la banda de Salica. De la banda de Salica. Todos los años vienen para acá. Todos los años venimos y ya es tradición. Buenísimo, buenísimo. ¿Usted viene por alguna promesa en especial o es la costumbre y ya viene todos los años? Esto es una tradición que nos ha dejado el suegro. El suegro. Pero lo que quiero saber, ¿toda esta gente es su familia? Toda la gente, son familia. Primo, amigo. Ah, buenísimo. Son todos de la banda. Son todos de la banda. Muchas gracias por la... Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Que ande bien. Felicidades. Adiós. Chau, gente. Canal de YouTube. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Salina. ¿De dónde venís? ¿De dónde vienes, gente? De Puerto Madryn, Chubut. ¿A cuántos kilómetros estamos? Como 1800, por ahí. Buenísimo. ¿Y por qué venís? ¿Te dijeron? ¿Te contaron? ¿O tenías alguna promesa? ¿Cómo llegas de tan lejos? Mi mamá es de acá. Nosotros hace más de 20 años que no veníamos a esta fiesta. Y justo vinimos a ver a mi tía de Chilecito y aprovechamos que nos daba la ocasión para poder venir a la fiesta. Ella es mi tía, que ella es de Chilecito. Sí. Alicia. Alicia. Ella es mi mamá, que es de Puerto Madryn, también que es Luisa. Bienvenida, señora. Ella es de Vinchina. Ah, Vinchina. Sí, nosotros mañana ya nos vamos a Vinchina. Ah, buenísimo. Un lindo tour. Y mi marido. ¿Marido ahí? ¿Nombre? Carlos. Carlitos. Y mi hijo Tiago. Hola, Tiago. ¿Todo bien? ¿Cómo estás pasando, Tiago? Bien, gracias. Estoy bien. ¿Te gusta La Rioja? Sí, es lindo. Muchas gracias por la buena onda y felicidades. Pásenla lindo. Buenas tardes, igualmente. Como para que tenga una idea, gente, 400 pesos el panchito. Ahí me estaban conversando la gente que son de Belén. Belén, Catamarca. Belén, Catamarca. Muy bien. Aguante Belén, Catamarca. Así, muy buena gente. Muy buena onda de todas las personas acá. Tenemos todo lo que es esta parte. La parte izquierda. Todo lo que es esta parte izquierda. Tenemos lo que es el sector gastronómico. Ahí viene la gente. Todo lo que es comida, bebidas. Ahí. Ahí. Hola, ¿cómo están? Está todo a muy, muy, muy buen precio. Así que la mayoría de la gente ahí. Buena onda. Hola, chicos, ¿cómo están? Ahí. Hola, ¿qué tal? A este hombre sí que le va bien. A este hombre sí que le va bien. Ahí los chicos. Bueno, a partir de acá, bueno, esto es todo gastronómico. Bueno, y acá, bueno, se mezcla lo que es gastronómico con parte artesanal. Comida artesanal. Lo que son alfajores, dulces, criollos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, estuve hablando con la gente. Muy, muy, muy buena onda. Muy buena onda. Y sobre todo la familia Reynoso, que están vendiendo panchitos y bebida y todo lo demás. Así que, bueno, gente, cómprele, cómprele. No sé cuándo van a ver este video, pero cuando los crucen en algún año, cómprele. Familia Reynoso. Gracias por la buena onda, familia Reynoso. Y hablando de saludos, hablando de saludos, les recuerdo que la remera de Paya Romeo ya fue entregada para el flamante ganador que fue Milton. Así que, Milton, saluditos para vos. Felicidades por tu Paya Remera, que espero que la disfrute y la uses. Usala, Milton. Y también, bueno, para Meli y su hermanita. Y también para su mamá, Eliana. Así que, saludos, gracias por participar, gente. Y bueno, no solamente regale eso. Regale más mil pesitos. No es mucho, pero ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Lo que sí le digo, gente, que para participar de la remera y más en la platita y lo que venga a regalar, lo que tienen que hacer es suscribirse a mis redes sociales. Suscríbanse a todas mis redes sociales. Gracias, amigos. Hola, gente. Hola, gente. ¿Está en Tinaco? Hola, gente. ¿Está en Tinaco? Gente. Hola, ¿qué tal? ¿Está acá por promesa, por curiosidad o por qué? Nos gusta el lugar. Nos gusta el lugar. Nos gusta el lugar y en la primera vez que venimos. ¿Volverían acá? Siempre. Para todos los compañeros de la línea 96, acá desde San Blas, estecando el día. Espero que algún día puedan venir y compartir la emoción que siento acá con ellos. Muchas gracias. Terminamos la primera parte de la recorrida acá en la Plaza de San Blas. Ahora nos vamos a recorrer lo que es la segunda parte de este Paya Video. Vamos a recorrer lo que es el balneario de Andolucas. Así que, bueno, Paya Romeo, ¿me acompañan? Estamos entrando a lo que es el camping de Andolucas. Gente, vamos a ver si nos cobran una entrada o cómo es el tema del precio. Perfecto. Vamos a pedir autorización. Hola, Reina. ¿Cómo estás? Estamos cobrando el ingreso al camping. Bueno. ¿Cuánto? 300 pesos. 300 pesos, dale. No hay problema. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí. Tiene bastante gente ingresó. No me digas. Sí, le digo. Dale, vaya el comer. Sí, están saliendo en video. Ah, sí. ¿Cómo es tu nombre, crack? Fede. Fede Chacón. Fede Chacón, me reconoce junto con la chica. ¿Cuál es tu nombre, Reina? Gisela. Gisela. ¿Y la señorita? ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Sí. Nazarena. Bueno, gente, me reconoce. La gente me reconoce y me cobra. Porque para que sepa esto no es canje, papá, yo pago. ¿Pago o no pago? No. ¿Viste? Nada, tengo que pagar porque si no la gente me va a arrestar. Ahí el oficial que mira ahí con la mejor onda, ahí el muchacho ahí. Ahí tiene Rey. Muy bien. Ahí le damos el vuelto. Dale. Bueno, gente, vamos a ver y disfrutar de lo que es el camping de Andolucas. Buenas, buenas, Payas Romeos. Esta es la segunda parte del Payas Video. Más precisamente, pero ahora ya no estamos en San Blas. Nos trasladamos desde San Blas de los Sauces hacia un balneario que se llama Andolucas. Mejor dicho, esta localidad es Andolucas. Que está casi, ahora sí, casi a 200 kilómetros de la capital riojana. Como verán en mi fondo, miren la cantidad de agua que está corriendo. Por suerte, gracias, Dios, gracias por la cantidad de agua que está corriendo. Así que, gente, espero que disfruten de este Payas Video, la segunda parte, porque estamos acá en el camping de Andolucas. Bienvenidos a este Payas Video, Payas Romeos. La verdad, Payas Romeos, que es súper, súper, súper amplio lo que es el camping de Andolucas. Entonces, lo que sí vamos a hacer, gente, es vamos a averiguar los precios de las carpas, lo que es la comida, y vamos a ver. Bueno, gente, la verdad es que los precios son súper, súper económicos. Ya saben, las carpas, como me dijo el muchacho, 500 pesos las chicas, 700 pesos las carpas grandes, gente. Los sanguchitos, a partir de 200 pesos, me parece un precio buenísimo, me parece un precio súper, súper bueno. Y lo otro que le quería decir también es, bueno, la bebida. La bebida, a partir de 300 pesos, 500 y así, pero la verdad, son los mismos precios que manejamos en la Rioja Capital. Así que, gente, la verdad es que no es para desperdiciar, tienen que venir acá a camping de Andolucas, ¿sí? El Tino Gasta, salado. El Tino Gasta, muy bien, ahí el salado, sí, sí. Hola, ¿cómo es tu nombre? Eloy. Eloy, me decís que los conociste a tus vecinos. Sí, acá. ¿De dónde sos? De la Rioja Capital, del mejor barrio, La Quebrada. La Quebrada, ¿y ustedes dónde son, chicos? De la Rioja Capital también. ¿De qué barrio? La Cañada. La Cañada, La Quebrada y La Cañada, perfecto. Una punta a la otra. Exactamente. Bueno, ¿cómo la están pasando ustedes, gente? Bien, bien, bien. ¿Todo perfecto? ¿El clima? De día, de día. No hay que envídarle nada, Carlos Paz. ¿No hay que envídarle nada? No, porque primero está lo nuestro. Perfecto. Yo soy de La Rioja. Y primero hay que acordarse lo mejor que tiene uno, que es esto, ¿me entendés? Excelente, excelente. ¿Algún saludito? Sí, para todos los que me conocen y para la gente, para los que no han venido. Que vengan. Que tienen que venir porque es hermoso acá. Si no se lo van a perder. Sí, se lo están perdiendo. Gracias. ¿Y vos, saludito, chicos? No, para la familia que quedó en La Rioja. Ahora manda envidia con este video, ¿sí? Nos vemos, chicos. Gracias, suerte. Cuídense, chicos. Visita 5.000 con nosotros va a tener 20.000 o 30.000, hermano. Qué grande, que eso. Ya lo dijo él. Ya lo dijo él. ¿Cómo vendemos, hermano? Ya lo dijo él. Vos ya sabés. Hay humor 8. No soy nero de WhatsApp, pero soy pariente. ¿Cómo estás, Reina? Hola, Paya Romeo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo la estás pasando? De 10. ¿Con quién viniste? Contame, yo voy grabando. Con mi familia, mis hijas, mi madre y amigos y mi yerno. Hijos, madre, yerno. Perfecto. Sí. Bueno, hay una señora que quiere hablar mucho. ¿Quién es esta señora? Contame. Hola. Rosita. Rosita, contame, ¿dónde venís? Venimos de la capital. Pasamos un día espectacular. Hermoso lugar. Primera vez que vengo. Divino. Me encanta. La calidad de la gente humana, hermoso. Hicimos un tour y venimos a los dos lados. Primero fuimos tanto a la misa como a la procesión. Bien. Y luego vinimos a pasar el día y ya volvemos para la curación de garganta. ¿Cómo es venir con la suegra? Contame. De 10, excelente. La mejor onda. Allá arriba. Bueno, fuerte el aplauso, chicos. Fuerte el aplauso ahí. Muchas gracias, chicos. Los quiero. Éxitos. Fuerte. Es impresionante la cantidad de agua que está corriendo, gente. Así que, bueno, sobre este puente improvisado vamos a tratar de pasar. Los que sufren de vértigo, no pasen. Pero si la señora se anima. Hola, señora. ¿Se anima a pasar ese puente? Creo que sí. Bueno. Aguante Catamarca, los chicos ahí. Vamos a tratar de pasar con los chicos ahí. Este, este es el puente improvisado, gente, que aún se trata de pasar hasta allá. Escuchen el sonido. No se lo escucha. Mientras vemos a la gente divertirse, porque la verdad es que es re, re grande lo que es el camping de Andoluca. Vemos, hay mucha familia, muchos chicos y sobre todo está corriendo mucha, 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 mucha agua. Gente, y vamos a hacer lo siguiente. Dicho sea de paso, quiero mandar un saludo para Brenda Ontivero, que es de la localidad de Jackie, que me pide un saludo. Así que un saludo para vos y toda tu familia. Y miren lo que es la cantidad de gente, chicos. Miren lo que es la cantidad de gente. Es impresionante. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de subir a un lugar que se llama La Hoya. No olvides decirle, gente. Para subir a La Hoya, van a tener que subir toda esa montaña. Así que bueno, gente. Vamos. Para Romeos, estamos acá en la segunda parte, como les dije. Ahora estamos en un lugar que se llama La Hoya. Todavía no llegamos. Estamos subiendo una montañita que es un poco medio inclinada. Pero bueno, podemos seguir. Para Romeos, seguimos con La Hoya. Vamos todavía. Vamos que falta menos. Les comento, Paola Romeos, cómo es la situación. Hay un cierto tipo de escalera, que es una escalera, mejor dicho, que está ahí arriba, donde hay gente de seguridad. O sea, que por precaución hay como unas cintas de peligro. Hay como unas cintas de peligro en donde en cualquier día común se podría ingresar a lo que es llamado La Hoya. Pero en este caso, como hay creciente, hay mucha lluvia últimamente. Gracias, señor, por tanta lluvia. No se puede ingresar al público en general. Así que bueno, gente, llegamos hasta acá con este Paya Video. Espero que les haya gustado. Miren lo que es. Esto es naturaleza pura, gente. Espero que les guste. Esto es San Blas de los Sarses, un 3 de febrero de 2023. Es muy recomendable para que vengan, gente. Los precios acá en Andolucas son súper, súper, súper económicos. Y disfruten, gente. Esto es Andolucas. Bueno, gente, hasta acá llegamos con el Paya Video. Espero que les haya gustado todo lo que fue la fiesta de San Blas y todo lo que fue el camping de Andolucas. Y ya saben, síganme en las redes sociales que por acá al costado van a salir lo que es Facebook, Instagram, YouTube. Y bueno, gente, recuerden que el canal es mío, pero el protagonista sos vos. Y ya saben, síganme en las redes sociales que por acá al costado van a salir